... Buenas noches queridos auditores. Este es un programa más de Arte desde Nueva York. El mes pasado se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una sensacional exposición. La exposición retrospectiva de la obra de Jackson Pollack, el pintor norteamericano que podríamos decir que dio el primer disparo en esta revolución norteamericana en el arte. Jackson Pollack, junto con William de Kooning, con Mark Rothko, con Robert Motherwell, con Clifford Steele, con Franz Klein y un grupo de ellos, hizo este movimiento que se llamó el abstracto expresionismo. Esta pintura que la desarrolló él después de haber estudiado con Thomas Benton, un pintor social. Es sincero, es honrado y es una expresión de su interior. No estudió precisamente con Orófaco y es una expresión de su interior. Pero influenció con su obra y pintaba él a la manera de su interior. Después de tener un desarrollo, es honrado y es una expresión de su interior. Es sincero, es honrado y es una expresión de su interior. Es sincero, es honrado y es una expresión de su interior. Es sincero, es honrado y es una expresión de su interior. Es sincero, es honrado y es una expresión de su interior. Su violencia y su desesperación interior es sincero, es honrado y es una expresión de su violencia y su desesperación interior. Su violencia y su desesperación interior es una expresión de su violencia y su desesperación interior. Su violencia y su desesperación interior es una expresión de su violencia y su desesperación interior. Su violencia y su desesperación interior es una expresión de su violencia y su desesperación interior. Su violencia y su desesperación interior es una expresión interior. Su violencia y su desesperación interior es una expresión interior. Su violencia interior es una expresión interior. Y que a su vez no ha sido combatido por lo que se llamaba bien Pop Art, que se presenta a Tricomercial. ¿Por qué? Porque se abusó de esta técnica, se abusó de esta revolución que hicieron Jackson Pollack, conmigo, 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 conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este troveado de Ingencia es actualmente, es original, es sincero, es sobrado, y es una sensación de la construcción de su interior. Después, desgraciadamente, de haberse confiado, somos partidos de la construcción de los poderes, que vivimos, que confiamos en un pacto exterior, y lo que pasa es bien con que se podía hacer. En serio, en la cadena de la construcción, de una manera que se aplica el balón y el lloramiento de la construcción de la construcción de la construcción. Si, está así, es necesario ir a la construcción de la construcción de la construcción. Si se fuera un instante, si se fuera un instante. Si se fuera un instante, si se fuera un instante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.